Con uno de los guías de montaña que tiene esta localidad y que realizan un trabajo realmente excepcional todas las temporadas, vamos a dialogar con Mauricio Criado que, valga la redundancia, si me lo permite, se ha criado en la montaña y año a año están viendo como la cantidad de turismo que sube es exponencialmente mayor, esto es así. Mauricio, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ya muchísimas gracias. Gracias, la verdad que este año con los... un pálpito te puedo asegurar más de 25.000 personas han subido a la montaña por lo menos de las personas que se han registrado después hay un montón de personas que han subido por su cuenta así que los refugios han laburado todos muy bien, la verdad. Hemos tenido acceso a un informe que han hecho desde la oficina de montaña de Bariloche sobre cómo quedaron los senderos de montaña algunos refugios y es alarmante la cantidad de fogones que no estaban habilitados que han quedado en la montaña luego de la temporada y también la cantidad de mugre. ¿Ustedes tienen previsto hacer este tipo de trabajo también una recorrida para ver en qué condiciones queda nuestra montaña? Sí, por supuesto. Cuando la temporada baja que es después de Semana Santa que fue el fin de semana pasado nosotros ya nos estamos acomodando para hacer un relevamiento vamos refugios por refugio en este caso la idea es en una semana y media más o menos salir para el refugio natación y yendo para allá es lo que nosotros vamos a controlar el tema de limpieza el tema de acampes no permitidos en lugares que no están habilitados pero en este caso yo quiero subrayar que Bolsón este verano se ha manejado muy bien con el tema del fuego acá en nuestra localidad está prohibido hacer fuego o sea que solamente hay que subir con la NAFE y la bombita de gas o como mucho pueda haber algún fogón universal en algún refugio pero que nosotros haya venido alguna noticia de fogones en lugares no habilitados no tuvimos en ningún momento aparte también hay un control de los mismos refugios que eso suma un montón de que ellos mismos están ahí al tanto si hay gente que se va a acampar en lugares que no están habilitados acá solamente se puede pernoctar o acampar dentro del periodo de refugio en otro lugar no se puede destacar esto que el control que hacen los propios refugieros es muy estricto y esto permite que el bosque no sufra daño como en otros lugares ¿no? no, por supuesto esto es una ayuda mutua no solamente nosotros sino ellos aparte ellos están cuidando también su reserva o sea entonces en este caso yo lo subrayo muy bien que fogones no hubieron ningún tipo de fogones fuera de los lugares no habilitados es más desde acá mismo de la oficina se da esa información y los mismos refugios en sus redes también marcan eso a priori uno piensa que el hombre que va a la montaña a disfrutar a disfrutar del silencio de la montaña es una persona que cuida que vuelve con sus residuos mínimamente pareciera ser que basándonos en el informe que plasmó Bariloche en ese sector al menos no es así no totalmente lo que pasa que la montaña también ahora es un boom vos fijate que esto fue creciendo hace cuatro años atrás años a traño y en otro momento la gente no elegía mucho venir de vacaciones a la montaña buscaba otra cosa y nada después de la pandemia también que los encontró a todo el mundo pero hablemos por Argentina muchas personas encerradas lo menos que querían es llegar a un lugar y seguir estando con gente entonces buscaban alternativa y la alternativa hoy más fácil para salir un poco de la sociedad es la montaña porque tampoco sube cualquier persona en la montaña pero es increíble eso Mauricio Bolsón es un poco la capital de los refugios de la cordillera porque tiene una red de refugios muy importante la más grande de Sudamérica ¿cuántos trabajadores están abocados a poder controlar y mantener este recurso? calcular que por lo menos cada refugio en temporada alta debe tener por lo menos entre 6 a 7 personas trabajando otros tendrán 3 personas otros 4 pero el margen es de 3 para arriba después bueno está el medio que rige el área que es Amprale donde también están los guardamientales y bueno nosotros que estamos más acá abajo en la oficina de trekking de montaña que está en el pleno centro del pueblo donde abarcamos más la información y cuando se termina la temporada que es cuando nosotros nos podemos dar el gusto y cuando podemos dejar menos personas dentro de la oficina podemos salir a hacer el tipo de relevamiento de cada refugio ¿se disfruta la montaña después de tantos años y cada invierno porque cuando cierran los refugios es cuando ustedes empiezan a ver qué es lo que quedó? en lo personal es mi que habla tierra es el deporte que amo y es lo que me gusta yo disfruto caminar y disfruto el silencio otros disfrutarán otro tipo de actividades pero a la vez para mí el otoño y la primavera es la mejor época para caminar en tu experiencia en tu conocimiento ¿cuál es el lugar más prístino el que elegirías vos si tenés una semana de vacaciones? para venir a vacacionar dentro de la montaña yo amo las cumbres cualquiera sea la del Cerro Lindo sea la del Hielo Azul sea la del Piltiquitrón sea la del Año Nuevo pero todos los lugares en lo personal que llego a una cumbre a mí me encantan las vistas paranámicas me encantan Fabricio, finalmente ¿están cerrados los refugios? ¿a partir de qué época ya se puede decir bueno no más a la montaña hasta que pase el invierno? bueno ahora ya de a poco nos van avisando algunos refugios que están por cerrar en el transcurso de los días otros que cierran a fin de mes pero algunos quedan abiertos todo el año como el Piltiquitrón siempre queda abierto todo el año el Casa de Campo también queda abierto todo el año la playita generalmente siempre tiene refugiero la tronconada también bueno y el Cerro Lindo va a quedar el refugio solamente para subir los fines de semana va a haber personal pero durante la semana va a quedar abierto el refugio Mauricio muchas gracias no, de ya a ustedes gracias la palabra de ¡Gracias!